el ah 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 ay 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 ah la lengua de mutando oiga en carol es que gente que ya en que hueto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Fue una mala. Entonces nos contamos en que nos acompañamos a poco. Ahí nos contamos y nos cortamos. Es una mala. Es una mala. Como usted, usted es un hombre. Si, yo. ¿Cómo le damos? Le damos en todas partes y nos damos. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 0, y 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Sos milicuas son istos. I esperaba que esa manera que laFibra ha acertado. Luego, los gobieres quedaban con la Fibra. Ella pagaba por la Fibra. Ahora, la Fibra ha acertado. Esa que el Fibra ¿sabría que alguien haría acertado de la Fibra? Ok. Sí, porque el Fibra el gobierno de la Fibra le da ESP. Pero se llama Canissa. ¿Se acercó a Canissa? ¿No es Canissa? Y luego, a Canissa se presenta la recepción. ¿Y a Canissa? ¿Se acercó a Canissa? Sí. Cómo se acercó a Canissa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En fine, ¿Cuándo? Y en distancia la cosa. Claro, ¿casa acercó a Canissa? ¿Y qué Las Habilias? Esa es la cosa que nos escuchas a esto, Mora? Esa es la cosa que nos escuchas a nuestro amor. ¿Se escucha una cosa que te responde? Exactamente. ¿Se escucha una cosa que te responda? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! No lo tienen que hacer la vida. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No!